A partir de este lunes 25 los invitamos a construir con nosotros nuestro programa diario de carnaval. Seguiremos teniendo música en vivo e invitados aquí en estudios, la presencia de Noelia recorriendo los barrios mostrando el otro carnaval y Juan Castel desde el Teatro de Verano. De lunes a viernes, en vivo a partir de las 21 horas, Todo Carnaval por TV Ciudad. Todo Carnaval 2016, en vivo, de lunes a viernes a las 21. La cultura en TV Ciudad, abierta. La cultura en TV Ciudad